Vale, llegó el momento de comentar ya todo lo que he pasado durante estos años y el cual pues bueno, se sabía que estaba estudiando informática porque se sabía porque pues eso. Hice el grado medio, el cual pues tenéis el vídeo pues por aquí si no me equivoco, lo dejo por ahí ya que pues ha tenido una gran repercusión y la verdad que ha llegado bastante gente y la verdad que me alegro que la gente pues al menos sepa la experiencia que he tenido yo con el grado medio, pero bueno, luego cada persona es un mundo, al igual que yo ahora puedo contar cosas malas y cosas buenas de este grado y al fin y al cabo pues otra persona puede llegar a tener otra experiencia totalmente distinta. Me voy a poner un poco más bien así para que me vea dando mejor la luz ya que pues eso, tengo aquí la ventana, la cámara no la puedo poner más para allá porque si no hay un plano un poco raro y demás. Así que dejamos más o menos el plano un poco así y comenzamos. Antes de nada, tengo que decir que mi nombre es Adrián, el nombre de mi canal es Yakuza y pues comencé con esto YouTube hace ya bastantes años, solo que bueno, pues ahora estoy subiendo vídeos que a mí me gustan, el podcast también que sigo que a mí me gusta y solamente subiendo el contenido que a mí me parece que es bueno y que al fin y al cabo pues a mí me llama la atención, no voy a subir algo por subir. Tengo que decir también que he estado estudiando el grado superior de informática, que es administración de sistemas informáticos en red. Durante tres años, si no me equivoco, y finalmente no lo he acabado, ¿vale? Esto es algo que mucha gente puede decir, joder, tres años, es que si el tercer año ya tendrías que tener casi todo acabado y tal, ¿por qué no has llegado a terminarlo? Vale, pues eso lo vamos a dejar para un poco más adelante el vídeo, porque primero quiero comentar lo que han sido las asignaturas que he tenido, bueno, más bien asignaturas en los grados, medios y superiores y creo que también en FP básica, se llaman módulos, así que voy a comentar los módulos que he tenido, que los tengo aquí en la pantalla apuntados, así que nada. En primer año tuve implantación de sistemas operativos, planificación y administración de redes, fundamentos de hardware, gestión de base de datos, lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información y luego formación y orientación laboral, que yo lo convalidé, porque ya lo tenía hecho de grado medio y al ser en la misma ley educativa, por así decirlo, que era la LOE, me lo convalían sin problema, al igual que lo de este año, que al final del vídeo también comentaré lo que estoy estudiando, que es algo que no tenía nada claro hasta el momento, pero no es el proyecto que dije que si no salía, pues no iba a decir nada, aunque esto es parte de mi futuro que estaba un poco así borroso. En segundo año, las asignaturas que fueron, fueron administración de sistemas operativos, servicios de red de internet, implantación de aplicaciones web, administración de sistemas gestores de base de datos, seguridad y alta disponibilidad, el proyecto, el supuesto proyecto que debería haber hecho, empresa e iniciativa emprendedora, que también lo convalidé, y las FCTs, que son las prácticas. Bueno, pues eso, como digo, he tenido convaliado de primero FOL y de segundo empresa. Voy a comentar un poco desde el principio, ¿vale?, para que se haya un poco la idea de toda la gente. El primer año, todo bien, incluso conocí a la persona que es mi chica, mi actual pareja, que llevamos ya casi tres años, y genial, incluso, bueno, ese verano, entre primero y segundo, me fui de Erasmus, pero no me fui de Erasmus por el primer año, ni nada, ni nada de las prácticas, sino fue por grado medio, o sea, quienes habían terminado el grado medio en no sé qué año, pues pueden irse a las prácticas. No voy a ponerme a calcular ahora del año, porque no sé si era 2018, acaso, si no me equivoco, pues podían optar a esas prácticas de Erasmus+, si no me equivoco, que se llama. Quiero dejar todo claro en este vídeo, ya que no me quiero dejar ningún cabo suelto, ya que me ha pasado en muchos otros vídeos, así que voy a intentar ser lo más claro posible, y probablemente el vídeo se vaya a veintipico minutos. Pero bueno, es algo que quiero comentar bien, y quiero dejar todo muy claro para que no se me escape nada, y dejar plasmada toda mi experiencia en informática. En primer año, al fin y al cabo, luego me quedó bases de datos, o sea, me quedó el módulo de gestión de bases de datos, el cual he ido arrastrando hasta el final, hasta el final, que ahora os contaré. Podría pasar con ese módulo a segundo año, porque es un módulo que, por las horas o por lo que sea, pues se puede pasar a segundo año, ¿vale? Me fui de Erasmus, y al siguiente año empecé sin problema. Bueno, sin problema, si no me equivoco, volví una semana más tarde, o dos semanas más tarde, por haber estado de Erasmus, y el cual ya perdí, pues, la parte principal, sobre todo, de implantación de aplicaciones web, y de administración de sistemas de gestión de base de datos, ¿vale? Porque las otras asignaturas, bueno, los otros módulos, los pasé sin mayor problema, porque eran módulos que me gustaban, tanto sistemas operativos como servicios de red, eran módulos que me gustaban bastante. Seguridad de la disponibilidad, podría decir que me ha gustado bastante, si hubiera tenido buena experiencia, pero la verdad es que, pues, bueno, por personas... No voy a decir nada, porque al fin y al cabo, investigando un poco, si vas a ver el centro en el que he estudiado, profesores que he tenido y tal, entonces, bueno, personas que son un poco... que no deberían dar esas asignaturas, no deberían dar informática en sí, pues, bueno, ya lo he dicho. Hay asignaturas que, bueno, hay módulos que, la verdad que he tenido mala experiencia, pues, ya sea, en primer año, planificación y administración de redes, porque, bueno... Fue... A ver, lo puedo decir de mala manera y que luego al fin y al cabo esa persona se entera y tal, pero... yo qué sé. Si no sabes de lo que estás hablando, no lo des, y menos cuando estás dando un grado superior, que es gente que quiere aprender, gente que le interesa la informática y demás, entonces, pues, eso. No lo puedo decir más claro, pero, bueno, es así. Espero que si tú estás estudiando informática o vas a empezar a estudiar informática, en el centro que estés estudiándolo, o si no tienes buena experiencia te vas a otro centro, espero que tengas buena experiencia, ¿vale? Porque se te puede dar mal, se te puede dar bien, o puede ser que por un profesor, una asignatura que te gusta o un módulo que te gusta, al fin y al cabo lo termines odiando, o puede pasar totalmente al contrario, puede pasar que un módulo que... Ñe, no te llamaba mucho la atención, por la profesora o el profesor, se te dé genial y al fin y al cabo te termine gustando, más de al menos lo que tenías al principio. Entonces, hasta el momento, el primer año, hubo un módulo en el que no tuve muy buena experiencia, y otro, el cual suspendí, ¿vale? Suspendí todas las convocatorias que tuve ese año, o sea, en plan, suspendí el primer trimestre, el segundo, el tercero, el del final, por así decirlo, que es como cuando has suspendido todo, te queda uno al menos, tienes que hacer un examen final, etcétera, suspendí todo, ¿vale? Bueno, el primer trimestre, si no me equivoco, miento, ¿vale? El primer trimestre lo aprobé, ¿vale? El primer trimestre lo aprobé, solo que luego ya los siguientes nada, porque primero pues me parecía sencillo, me gustaba y tal, pero ya los siguientes me complicaron. En segundo año, la experiencia pues fue diferente, ¿vale? Tuve dos módulos, el cual se me dieron bien, me gustaban y tal, y pues no sé, me gustaba y a veces pues acababa antes que los compañeros y demás, pero simplemente por eso, porque me gustaba y me ponía a hacerlo sin poner ninguna pega. Y otro módulo, pues el cual también tuve mala experiencia, pues por la profesora, pero bueno, que es un módulo que también aprobé y aprobé también a la primera todo, al igual que el módulo del primer año, que era el de planificación y administración de redes. El de segundo fue seguridad y alta disponibilidad, pero también lo aprobé pues sin problema, porque al fin y al cabo era poner en el examen lo que ella te daba y ya está, o sea, con eso aprobabas. Y si no ponía exactamente lo que ella te ponía ahí, te decía que estaba mal porque no sabía ni de lo que hablaba, ¿vale? Así de claro, así de claro, lo tengo que decir, porque es que si no al final luego me voy a morter la lengua. Ya hubo un comentario por ahí que tuve que al final la persona lo borró, que me dijo que yo era como muy suave, que para hablar de algo y si iba a ser muy suave que no hablar. Yo hablo, pues depende del momento como me pille y depende de cuánto lo haya interiorizado, pues yo hablo de ello. En segundo, suspendí tanto implantación de aplicaciones web como administración de sistemas gestores de base de datos. Quiero recordar que llegué dos semanas después porque estuve de Erasmus, en primero no tengo ninguna excusa, simplemente pues gestión de base de datos, o sea, en general a base de datos se me dan mal. La primera parte que era tema de esquemas, tal, 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 se me daba genial, o sea, no tenía mayores problemas, no tenía ninguna dificultad de nada, nada, pero se me daba mal, o sea, ya está, yo que sé, la siguiente parte, la segundo y el tercer trimestre. Y en segundo ya pues eso, empezaron los problemas el primer año, el primer año me refiero de segundo, porque recordemos que ya estamos en el segundo año y yo he estado tres años. Pues nada, al final, como veía que pues, claro, son dos trimestres y luego el siguiente son las prácticas, las FCTs y el proyecto. Como veía que no iba a poder y pues para centrarme en las que se me daban bien y me gustaban, pues decidí dar de baja, no me acuerdo si fueron las dos, no me acuerdo si fue implantación de aplicaciones web y administraciones de sistemas gestores de base de datos. Lo voy a decir más claro, web y base de datos, ¿vale? No sé si de baja las dos, una de las dos la di de baja, seguro. La di de baja y tal, y claro, entonces ya me quedaba otro año sí o sí. Pues nada, el siguiente año ya, fatal, o sea, es que peor aún así. Y es que ya no me acuerdo sinceramente si estuve tres años o cuatro años. Si no me equivoco fueron tres años, porque claro, luego me quedé el tercer trimestre con la implementación de aplicaciones web, o sea, vamos, web y base de datos. Y ya, como digo, no recuerdo bien si fueron tres, cuatro años o qué, pero nada, me quedé ese tercer trimestre y eso, aunque la había dado de baja, pues estaba en clase y tal, intentaba pues al menos tener los apuntes e intentar estudiar un poco para el siguiente año, pues como se me complicó bastante, pues para el siguiente año. Tengo que decir que no es lo mismo el lenguaje de marcas y demás de primer año que web, aunque el lenguaje de marcas del fin y al cabo pues es HTML, CSS y no me acuerdo ahora mismo si se daba algo más. Se daba una cosa más, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. Web ya es PHP, ¿vale? O sea, es programación pura y dura y que luego incluso pues tienes que hacer un proyecto final en esa asignatura, el cual pues tienes que hacer una página web también conectado con base de datos y demás. Como base de datos también era rollo programación, bueno, es el lenguaje de base de datos por así decirlo, pero era del estilo, pues tampoco se me daba muy bien, o sea, en general programación no se me da bien y es algo que hay que reconocer que hay muchas personas que no se le daba bien en general la programación y entonces pues es un poco lo que hay. Y nada, el tercer trimestre del segundo año me dediqué a eso y nada, ya pasamos al tercer año, que creo que si no me equivoco fue cuando el año pasado, que nada, empecé a estudiar, empecé a estudiar, tal, nada, la primera evaluación suspendí y luego ya la segunda pues ya estaba el tema del COVID, como empezó justo pues eso, en marzo si no me equivoco. Fue algo un poco... a ver, yo ya lo llevaba mal, ¿vale? Lo tengo que reconocer, yo ya lo llevaba mal, solo me quedaban esos dos módulos y luego ya era solo el proyecto y las prácticas. O sea, me podéis decir, joder, pues haberlo intentado este año también, no sé qué. Yo entiendo la gente que me lo dice, entiendo esa gente que me lo dice porque al fin y al cabo pues eso, son mis padres, son gente externa y tal, pero luego amigos, amigos de verdad, amigos cercanos y mi pareja y gente así pues ya me dice, joder, si es algo que no te gusta, es algo que al fin y al cabo ves que no puedes con ello y que pues a lo mejor incluso luego estás amargado en el trabajo, por ponerte un ejemplo, no lo hagas. No lo hagas porque, vale, si has estado tres años, tal, solo te queda uno más y ya apruebas, eso es lo que decía mucha gente. Y ya pues ahora tienes un trabajo fijo, es que genial todo. No, no es así, o sea, hay que reconocer que no es así ni mucho menos. Hay gente que hace un grado superior y ahí dice directamente, va, pues estudio otro grado superior. Es más, en los estudios que he comenzado ahora, ahora, vale, o sea, llevo menos de una semana de clase y a un profesor me ha dicho, después de esto, ¿qué pensáis estudiar? O sea, ¿por qué después de esto, o sea, después de un grado superior tengo que estudiar algo más? ¿Por qué no me puedo meter ya al mercado laboral? Incluso con un grado superior que tienes ya bastante nivel y bastante nivel en lo que tú estás estudiando y si te interesa y estás tú dándole caña por tu parte, tienes más nivel que la media, por así decirlo. No, no tienes por qué estudiar, te puedes meter directamente a trabajar. Y es que yo sabía que este año tampoco iba a poder. Y más, pues con la situación en la que estamos, porque al fin y al cabo luego en cuarentena, yo fue cuando ya lo dejé y presenté mi baja, por así decirlo, al centro, y dije que no, que no iba a seguir estudiándolo. Me dijeron que sí lo iba a dejar para el año que viene y tal, y dije que no. Y ya mi tutor se desentendió completamente de mí. Me mandó un correo, no sé qué, tal. Al principio le dije que no tenía dificultad en nada, porque sí que iba siguiendo las clases y los ejercicios que nos mandaban, lo hacía y demás. Y ya el profesor me dijo como que si tenía dificultades en alguna asignatura y tal. Y yo, ¿dificultades de qué? O sea, no he puesto ningún problema, hemos hecho... Bueno, hice solamente una, ¿vale? Porque tardaron un mes y pico en hacer una puta videollamada, claro y conciso. Y me dijo que si tenía algún problema en la asignatura, alguna dificultad, no sé qué, tal. Cuando yo en ningún momento se lo había dicho a la profesora, simplemente le había preguntado una vez una duda, que era lo que nos decía, que le dijéramos por correo, si no teníamos... O sea, si teníamos algún problema en algún ejercicio, en alguna parte o lo que sea. Y ya con eso era como, yo qué sé, ¿de qué vais? O sea, en plan, parece como que intentáis destruir moralmente a las personas en cuanto a... Yo qué sé, o sea, no he puesto ningún impedimento en nada durante la cuarentena. Antes, pues, yo tenía dificultades, lo tengo que decir, pero ya era como, yo qué sé, desanimáis directamente. Y tengo que decir que, como se puede ver, no he tenido nada de buena experiencia en informática, excepto, pues, las asignaturas que me han gustado y tal, pero he estado bastante estresado. Depresivo no lo voy a decir, porque depresión, al fin y al cabo, luego es una enfermedad y tiene que, por así decirlo, diagnosticar, ¿vale? Y yo no puedo decir que he tenido depresión, ¿por qué no? Pero he estado bastante mal, he llorado varias veces por el curso. Y bueno, se me nota un poco graso en los ojos. Le he pasado bastante mal en este último año o estos últimos dos años, porque... Qué duro se hace esta mierda noche. Bueno, de nada es porque he tenido que parar, tenía que hacer un corte por la grabación y también, pues, cambiar la batería y, bueno, pues, calmar un poco. Lo que decía es que lo he pasado bastante mal y tengo que reconocer que no volvería a informática. Al menos en este centro. Yo qué sé, quizá, pues, me voy a otra ciudad y termino de estudiarlo y tal y digo, joder, qué buena experiencia. Pero de momento yo aquí no estudiaría más informática. Sí que espero que, bueno, y ha habido mucha gente de mi curso, otros cursos pasados y demás, y superiores, imagino, que hayan tenido, tendrán, tienen buenas experiencias con informática. Yo no puedo decir lo mismo, pero claro, esto es mi experiencia. O sea, yo lo cuento desde mi parte. Pero sí que es verdad que animo a la gente que se lo esté pensando a estudiarlo. Y aparte, pues, si es algo que te llama la atención, no pensar que informática es jugar a los videojuegos y estar por internet navegando. Es bastante más crudo, por así decirlo. Pues, si te gusta, yo te animo. Tengo que decir también que no después de eso me he desanimado a estudiar. Sí que nada más terminar eso, o dejarlo y demás, ya había visto yo varias cosillas. Había pensado Tafad, ¿vale? Bueno, técnico de socio deportivo, de animación, tal, algo así. Bueno, en resumen, un grado superior de deporte. Finalmente, no por motivos personales, por así decirlo. No quiero contarlo. Y entonces, luego eché en julio, ¿vale? O sea, ya he terminado toda mi experiencia, por así decirlo. Estoy comentando un poco el futuro. En julio eché grado superior de marketing y publicidad, la prescripción. Me cogí en las listas provisionales. Pero luego me quedé fuera en la lista, ¿vale? Ahora, en septiembre, he echado para marketing y publicidad, y mismamente el de la secretaría, que la verdad es que en este centro ningún problema. La gente es majísima, profesores, el de la secretaría, las conserjes, todo el mundo que te encuentras. Me dijo el de secretaría que echara, pues, para algún grado más, ya que... Bueno, si algo me llamaba la atención de esa rama, ya que marketing y publicidad estaba bastante, bastante lleno. Y ahora, en septiembre, pues, era poco probable de que tuviera la opción. Porque encima, por la vía que yo accedo, que es grado medio, la verdad es que no había ninguna plaza. Pero claro, sería así. Se quedaran plazas libres, tal, tal, tal. Bueno, entonces eché a Comercio Internacional. Y hace unos días, cuando suba este vídeo hace una semana y dos días, si no me equivoco, supe los resultados finales. Y desde hace seis días, he empezado grado superior de Comercio Internacional. Y tenía muchas ganas de contarlo, ya que, de momento, me está gustando, ¿vale? O sea, llevo poco, incluso, pues, algo menos porque hay un profesor que no está. Entonces he tenido horas libres y demás. Incluso, bueno, este año también tengo con Validado Fall, ¿vale? Pero de momento me está gustando. Hay compañeros majos, la verdad. Yo no soy una persona muy extrovertida. Yo soy bastante, bastante introvertido. Y me cuesta, pues, eso, relacionarme con la gente. Pero bueno, yo, pues, en clase y tal, pues, hablo con la gente que tengo alrededor. Cualquier cosa, ayudar a un compañero, cualquier cosa. Entonces, de momento, este año parece que pinta bien. Parece que pinta bien también el grado. Que, bueno, os comento ahora mismo, muy rápidamente, los módulos que tiene este grado. Y que voy a estudiar este año. El primero sería inglés. Luego, transporte internacional de mercancías. Gestión económica y financiera de la empresa. Logística de almacenamiento. Gestión administrativa del comercio internacional. Y Fall. Fall, que es formación y orientación laboral. Que lo tengo con Validado. Entonces, de momento, esta semana bien. Todo, todo correcto. Y yo que me alegro. Y la verdad es que me alegro bastante. Porque después de esta pasada experiencia, pues, bueno. Bueno, en informática los primeros días también estaba contento. Pero no puedo decir ahora nada. Ni puedo ponerme negativo ni nada. Porque no sé cómo va a ir. Entonces, lo que os comento es que he estado tres años en informática. No lo he terminado finalmente. Grado superior. Grado media sí que lo tengo. Y voy a estudiar este año grado superior de comercio internacional. Veremos que no hay de parar el futuro. Pero, bueno. Ahí tenéis mi experiencia. Espero que os haya gustado. Y, sobre todo, que os haya ayudado. Ya que, ahora mismo, pues, cuando estoy subiendo este vídeo a lo mejor hay gente con dudas. O si lo estás viendo justo antes de saber qué estudiar. Pues, yo te animo a que... Bueno, joder, ahora soy el iluminado. Yo te ayudo o yo te animo. Si tienes cualquier duda, me lo dejas en los comentarios que yo te voy a responder. Porque la suelo ver en pocos días, tus comentarios, ¿vale? Entonces, si tienes cualquier duda o lo que sea, yo te puedo ayudar. Te puedo comentar un poco algo más que se me haya escapado, quizá. O si tienes cualquier otra duda, me lo dejas en los comentarios y yo te respondo. Y, eso, si tienes dudas, yo mismamente para comercio internacional o para marketing y publicidad o en su día para informática acudí a internet, acudí a YouTube a ver vídeos, a ver de la gente, a ver qué experiencia había tenido y demás. Ya que, bueno, salía del sistema educativo normal que es ESO, bachiller, universidad. Y me metí de la ESO, grado medio, grado superior. Y, pues, experiencias. Experiencias es lo que te da la vida. Así que, nada, muchas gracias si has llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video